¿Y de qué trabajaba el barrio tuyo? Se de gastión, no me pregunten. Ese se ganaba muchísimos cuartos. Sí, él era relacionista. De la industria del vidrio. Relacionador. Pero no sería el barrio, ¿cómo se llamaba? No, este hombre está bien, chacho, no me aguanta. Yo no soy fácil. No, yo no soy fácil. Tú eres loco. La verdad es que... No soy fácil. Y el 24 me acuerdo que tú hiciste placer. Que tomé una cosa, una bebida alcohólica. Y entonces... Sí, entonces me entusiasmé. Y mezclé. Y entonces como que se me fue el juicio, así. Se me pusieron los ojos. Bueno. Y entonces como que vi un celaje. Y me estaba encuerando ya. ¿Y por qué te frenaron? Sí, una vecina me tiró una toalla. Y me dijo, tápela, que hay niños. ¿Cómo fue que te frenaron? Fue los niños, sí, que la vecina dijo, tápela, que hay niños. No sé, el cerebro se me desacoteja. Sí, sí, porque me da una bebida. Sí, me desacoteja y me da una cosa, me pongo a pesar. ¡Ay! Esta es una palabra muy complicada. No, porque mamá me decía tú, es que yo estoy inquieta, porque yo sufro de los nervios, entonces cuando bebo... Usted me desacoteja el cerebro. Pues no bebo entonces. Me gusta. ¡Ah! Sí, me gusta. Yo me bajo seis, siete cervezas, de aquí a las once. ¡Ah! Yo me voy después mezclo. ¿Y ahí es que te dañan? Pero tú no puedes montar una vitrina, porque tú no vas a poder también... No, porque ya, yo voy a dejar la bebida. ¡Ay, gracias! Yo voy a dejar la bebida, sí.